...personajes. El desfile de la contraternidad más precioso. Sigan, sigan, sigan hasta el fondo, sigan hasta el fondo, sigan hasta el fondo, por favor. ¡Qué belleza! ¡Qué coladidos, no? ¡No lo digo yo! Ustedes nos dicen con el aplauso que les llegaran a los señores disfrazados de la comuna de Lubici. ¡Dios les pague, visitantes! ¡Dios les pague! ¡Con todo cariño! ¡Todo año somos mejores! ¡Vean, qué belleza! ¡Vean, vean! ¡Qué hermosura, no? Realmente, yo tengo sus palabras a ver esto. A mí se me... se me besan mis ojos realmente, a ver tanta belleza, ¿no? ¡Tanto cariño, vean! ¡Con niños, con diseños! ¡Vean esos pequeñitos pequeñitos! ¡Están lindos! ¡Vean todos los que estamos contentos! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva Lubici! ¡Que viva! ¡Muy bien! ¡Gracias, señores turistas! ¡Que viva! ¡Y que viva nuestro patrón José Alberto Lalev! ¡Que viva! ¡Esto! ¡Esto es un visitante en sus 483 años de fundación! ¡Esto es un visitante en sus 483 años de fundación! ¡Que viva! ¡Viva! 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 Banda 24 de Boca que está jugando el Cáreo, siendo 35 años de fundación. El Cáreo de la Banda, que está jugando el Cáreo, que está jugando el Cáreo. Que bonito, que bonito. La gran visión es cómo se han preparado los vestimentales como nosotros. Para el Cáreo tomando su trabajo. A ver, vamos todos los que estamos concentrados y felices. Son las manos de mi Cáreo, pañal a la banda y a los dedos disfrazados. Está jugando el Cáreo. Que viva nuestro patrón San Martín. Que viva. Que viva 483 años de viva comunitaria. Que viva. De la milenaria y ancestral comuna de Cáreo. Esto es lo que es decir, la tierra del Cáreo Montes y el Marín. Suave. Que viva. 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 de todos los animales quisiera hacer a su pala para escalar por su espalda y tocar la nalga pero están tan bonitos que guararón esos muñecos porque aquí verdad han de pensar que son naranjas y al bolsillo un saludo muy en sentido para todos los desgrazados de la comuna de la oficina este año los chivitos también así no se presentan son familiares de los niños también a los bastones a todo el mundo un saludo muy especial a ver por favor los señores de la ventana a los desgrazados por favor a los señores desgrazados tengan la bondad porque si no después se nos mete todo el pueblo a continuación les damos espacio para los señores de los chivitos de los chivitos de los chivitos de los chivitos les vamos a decir con un fuerte aplauso a los chivitos y piden a todas las cosas la presencia del presidente de la comisión de tiempo vamos a los dos a los dos estoy mejorado Bueno, ¿no? Luego de tanto Vistigar Al fin aceptó el compañero presidente No pasa nada compañero Marcelito Pibre con él Que le haga pronto para el próximo año Bueno También queremos Felicitar Al grupo J. Barro Manta Que año Está poniendo la desgracia Esa es la desgracia Que ha perdido espacio Para hacer Una purificación a las localidades De la comunidad Van a ser muy cortos Y les vamos a dar el espacio suficiente A ver si los señores Siguen avanzando por favor Hasta el sur Para darles un poquito de espacio ¿Dónde están los señores de Ablawoja? Sigamos Muchas gracias Les vamos a despedir De un buen respaldo A los pasados tradicionales De la República del Distrito A los señores de Ablawoja A los señores de Ablawoja A los señores de Ablawoja A todos los disfrazados De la República del Distrito Y Dios le pague En parte de la comisión Que fiesta Todos los señores de Ablawoja Papá Valle, valle Que nos vemos en el próximo año Saludos muy geniales Para también Ya unos caparichos elegantes Saludos especiales Que se ven muy elegantes A todos los señores de Ablawoja Todos bien elegantes Ya esperamos el soltadito Ya estamos con hambre Con la misma música O con diferentes músicas de la banda Muy bien Pero al centro de la pista A veces vamos a recibir Un fuerte aplauso A los señores de Ablawoja Con la misma música O con diferentes músicas Bueno, ya en este presidente ¿Qué más falta dice el señor presidente? Ya está resignado ya Y para que le conozcan también Ya, primeramente Antes de la lucha Se va a decidir Para que vean Que nosotros somos En el oscuro ¿Entendidicio? Bueno, entiendicio Salta el presidente Sí, no Primero ya está poniendo fuerte Esta esta presidente Bueno, nos vamos Le vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Otra Balamanta Muchas gracias Fuerte, fuerte Pero fuertísimos Los aplausos Para el grupo De Lupichino Con mucho cariño Hace 55 de años La primera persona Que se vistió De Otavalo ¿No? Que en vida fue Heroicla cancera Agradecemos Agradecemos a la señora Ingenierta Por su política Presentación Yo le pago De parte de la Comisión Y los municipios Agradecemos a la señora Agradecemos a la señora Agradecemos a la señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañero! ¡Vamos!